Y mire, 20 personas del vuelo de Singapur Airlines que fue afectado por turbulencias extremas y que aterrizó de emergencia en Bangkok se encuentran en cuidados intensivos y dos en hospitales de esta ciudad. Muchos de los pasajeros fueron lanzados con tanta violencia que golpearon las cabezas en el techo. Los heridos son de Australia, Reino Unido, Hong Kong, Malasia, Nueva Zelanda y Singapur, así como de Filipinas. Recordemos que este incidente murió un británico de 73 años. Las autoridades de Singapur ya enviaron un equipo de investigadores a Bangkok para analizar lo ocurrido. Paco, está muy interesante este caso porque habla de, se llaman turbulencias de aire libre. Son turbulencias que salen a cielo claro, se pueden determinar solo el 75%, pero el otro 25% es el que lleva casos como... Son casos verdaderamente muy raros en donde se encuentra una especie de burbuja. Y en esa burbuja ustedes deben de saber que el avión se mueve por dos cosas, por la velocidad y por el viento. Si no encuentra viento que salga por las turbinas, efectivamente el avión pierde estabilidad, pierde sustentabilidad y se va. Hasta que vuelve a encontrar viento y otra vez los motores vuelven a impulsarlo. Es muy extraño que suceda, pero puede pasar. Y por eso cuando le dicen que cuando usted esté sentado se ponga el cinturón de seguridad, póngaselo. Y no se lo quite durante todo el vuelo, de hecho los especialistas dicen que debido también al cambio climático y al calor al que estamos expuestos, de aquí al 2060 van a incrementarse, de hecho se van a incrementar en un 55% este tipo de fenómenos. Como les digo, el 75% se puede determinar, el 25% no, se está trabajando para ello, pero como bien dices, hay algo bien importante, dicen no se quite el cinturón a menos que vaya al baño y si se puede aguantar, mejor a verlo. Sí, porque de verdad el golpazo que te das con el techo es impresionante. La caída fue como de mil, dos mil metros en cuestión de segundos. Sí, sí, es impresionante, así que sí, póngase el cinturón. Pero sigue siendo de todos modos de los medios de transporte más seguros que hay. Esto ha tenido mucho movimiento mediático, pero esté muy tranquilo, esto es un caso verdaderamente muy remoto. Aquí se los hemos dicho, si ahorita vemos el cielo, está plagado de aviones, esto es un porcentaje, creo que no llega ni el 1%. Ni siquiera, gracias Quique.